Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Demian Oficial Mirad el hostal como está Esa es la habitación principal Estas son las vistas al barrio calle Villadeja Algo así como se llama Y nada No pares, Demian Aquí tenemos una loca, un vídeo Para un amigo Mira, saluda Hola No pares, Demian Vamos a seguir Y aquí tenemos el salón de GH16 Mira